Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues bienvenidos a este nuevo día con nosotros en Twitch. Como veis, no tenemos a nuestra presentadora habitual y me toca a mí hacer las funciones de presentadora en prácticas, no sé cómo decirlo, de presentadora sustituta, ¿no? Porque Berta no ha podido estar hoy con nosotros para hacer estas lecturas, pero bueno, intentaré ocuparme de la mejor manera que pueda de la situación. Primero de todos, daros la bienvenida a esta nueva lectura de Fuego y Sangre, donde en esta ocasión vamos a leer algunos fragmentos relacionados con los negros. Si os acordáis, el mes pasado, el mes de junio, que lo dedicamos a los verdes, hicimos también una lectura en Twitch de tres momentos clave para los verdes y luego para Patreon hicimos un análisis en el que, bueno, pues creo que el análisis bastante completo hablando sobre los personajes y sobre cómo estaban las fichas puestas en el tablero en el bando de los verdes. Y en esta ocasión, ahora en julio, seguimos con ese Road to y vamos a dedicarlo a los negros. Y por lo tanto, lo primero que haremos es hacer estas lecturas, estas lecturas que, sobre todo Berta nos ha dicho que repitamos muchas veces, que son con spoilers de Fuego y Sangre, os avisamos, las lecturas que vamos a leer hoy tienen spoilers de Fuego y Sangre y, en consecuencia, probablemente también de la serie House of the Dragon. Así que, que quede claro, lo repetiremos más adelante por si luego se añade gente nueva. Y antes de pasar a presentar a mis compañeros, recordaros que también para Patreon tendréis en los podcasts especial Patreon que hacemos todos los meses para la categoría nimeria o superior, tendremos un análisis de los personajes que conforman el bando de los negros y analizaremos también cómo están esas fichas puestas antes del inicio de la serie, que como sabéis, queda muy poquito porque será a finales de agosto. Así que paso primero a saludar a mis compañeros y vamos con Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues sí, el 21 de agosto en Estados Unidos, el 22 de agosto en Europa, o sea, también el 21 de agosto en América, en Hispanoamérica, porque será en torno a las 10 de la noche de Estados Unidos y de América, después de la mañana en España, pues tendremos eso, el estreno de La Casa del Dragón. Es decir, ya nos queda un mes, un mes y poquito más, la verdad. Dicen las malas lenguas que justamente dentro de un mes, el 11 de agosto, será la premiere a nivel internacional de la serie, pero bueno, se dicen las malas lenguas, así que no hay que hacerlas demasiado a casa, pero bueno, ya queda muy poquito y lo que hay que decir es que ahora estamos haciendo las lecturas, pero si nos queréis ver a nosotros tres, más Bertha, más grandes amigos como Danny Maglor, como Kai, como Antonio Billy Smile, como el equipo de regreso a Hobbiton, dentro de 10 días nos vais a ver en el Festival de César de Avilés, en el cual haremos un podcast en directo, la canción continúa, hablando de House of the Dragon, el viernes también presenta el libro Kai, es a obtener regreso a Hobbiton, bueno, y todo esto con nosotros reunidos y muchos amigos, ya digo, será dentro de 10 días en Avilés, así que bueno, si queréis vernos en comandita juntos a la canción continúa, en 10 días presencialmente en Avilés, nos podréis ver por ahí. Pues sí, la verdad que tenemos todos muchas ganas de ir ya al Celsius, que es un lugar que siempre nos acogen súper bien, y además con muchas ganas de hacer ese directo, y de verdad toda esa gente tan fantástica, algunos de ellos me consta que están aquí en el chat. Pero antes de saludar al chat, vamos a saludar a nuestro siguiente compañero, Santi, ¿cómo estás? Me dicen que contento porque alguien tiene juguete nuevo, me han dicho, no soy yo. Sí, 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 exactamente, muy bien, la verdad, empezando semanita. También te voy a decir una cosa, sabiendo de que en 8 días o así laborales, me voy dos semanas de vacaciones, trabajar se me está haciendo muy cuesta arriba, pero pues nada, ya con ganas del Celsius, con ganas de todo lo que se viene, y pues hoy venimos aquí a daros estas lecturillas de cosas que se vienen, de cosas de fuego y sangre, de estas lecturas, de cara a este Road 2, que en este mes, el mes pasado, tuvimos a los verdes, a la parte de Alicent, y pues este mes tocaba a Rhaenyra, Daemon y sus negros, así que muy emocionados, la verdad. Pues sí, muy contentos, y después daros las gracias al chat, porque creo que estamos con el tren del hype, que esto yo no tengo mucha idea de tweets, pero creo que es que si ahora pues os suscribís, como sabéis tenéis esa suscripción, si tenéis Amazon Prime, pues no sé cómo va, pero está al 94%, no sé qué significa eso, pero creo que es que mucha gente... Vosotros llenadlo y ya veremos qué pasa. A ver qué pasa, igual lo llenamos, y qué sé yo, salen unas fanfarrías aquí, yo qué sé, unos confetis, no sé qué pasará cuando haya el tren del hype. El caso es que muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo y resuscribiendo. Tenemos a Paula Zurda, que lleva con nosotros ya 12 meses, ha hecho ya un añito, muchísimas gracias, Paula. Aplausos a Paula. Muchísimas gracias. Paula de las más fieles, o sea, aplausos. Desde luego, tenemos a Jill, que ya es el noveno mes con nosotros, muchísimas gracias, Jill. Tenemos a Oriol, que lleva ya 13 meses suscribiéndose al canal de La Canción Continúa, muchísimas gracias, Oriol, también. Tenemos a Tebasedes, que lleva dos mesecitos y los es fiel, o sea, ha puesto por nosotros un mes y ha decidido repetir, lo cual agradecemos. Así que muchísimas gracias a todos. No sé si podré, intentaremos agradeceros a todos después. Mira, ahora Jorge ha regalado una suscripción, oye, muchísimas gracias, Jorge. Mira, mira, hay fanfarrías, hay fanfarrías y confetis. Hay efectos guays, la verdad. Me encanta. Pues muchísimas gracias a todos, chicos, de verdad. Somos 60 personas ahora mismo. Yo creo que estamos cumpliendo casi un récord, casi, casi un récord. Hace muchísimo tiempo que no habíamos llegado a tanta gente. Desde que leíamos vientos invierno no teníamos tanta gente. Desde que leíamos vientos, exacto. Y también más novedades. Santi se ha suscrito. Lo voy a suscribir, yo también. Se ha suscrito por primera vez. Gracias, gracias, Santi. Allá donde esté nuestro seguidor, Santi, muchísimas gracias. Santi LCC, ¿quién será? No sabemos. Pero también novedades con respecto al chat, chicos. Os habréis dado cuenta de que tenemos emotes, emoticonos, no sé cómo se dice, nuevos. Está aquí el señor Mod, que también está, por supuesto, streameando este directo, pues enseñándolos. Tenéis hype, tenéis sí, tenéis no. Tenéis el símbolo de los Targaryen, diría. Tenéis team negros y team verdes. Y algo más, que no sé cuál es ahora mismo. No me acuerdo. Pero bueno, el caso, que tenéis mucha, mucha cosa para poder interactuar también en el chat y darlo todo, pues mientras hacemos estas lecturas. Ah, sí, y el símbolo de House of the Dragon. Así que nada, ya no sé, somos streamers casi profesionales con nuestros propios emotes y con todo, eh. Yo ya tengo micrófono de streamer profesional, eh. Santi ya lo tiene, bueno, Javi también estrena juguete, que no lo he dicho, pero también. Javi también estrena juguete, eh. También estrena juguete, sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, aquí se nota, aquí se nota, se nota el parnés, se nota el parnés. No, 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 hay que decir lo que hemos podido hacer. Es verdad, hay que decirlo. Nuevo equipo técnico gracias al apoyo que nos dais. Gracias a los Patreons. Más de 200 Patreons, aquí tenemos, ¿cuántos somos? Antes de 25, ¿cuántos tenemos suscriptores en Patreons? En Twitch, esto lo sabe, sí, sí. Esperamos, que tenemos, o sea, si no fuera por vuestro apoyo, evidentemente no podríamos comprar nuevo material. En 25 tenemos. Si buscáis en Google, estos micrófonos no son baratos, o sea, que los hemos podido adquirir gracias al apoyo que nos dais cada mes, así que hay que estar súper agradecidos. Dentro, cuando salga sobre Dragon, los cotos mismos del podcast tendrán el nuevo micrófono, o sea, que es cuestión de tiempo. Eso es verdad, eso es verdad, o sea, eso es cierto. Gracias a vosotros que nos apoyáis ya sea por Patreon, ya sea por Twitch, ya sea por YouTube, como viendo nuestros vídeos, recomendándonos a vuestros amigos. Y todo el apoyo que nos dais, pues tenemos la suerte de poder acceder a este material que esperamos que ayude a mejorar la calidad, sobre todo de cara a lo que se nos viene. Que se nos vienen muchas cosas. También decir una cosa, ahí, por ejemplo, estoy leyendo en el chat que pone Shanita Asturiana, dice, no me puedo suscribir, lo siento muchísimo. Shanita, con que estés aquí mirándonos, con que mires los directos, mires los vídeos, escuches los podcasts, difundáis, compartáis en vuestras redes. Todos son formas de apoyarnos, o sea, al final, evidentemente, sabemos de que no todo el mundo tiene una capacidad de poder aportar algo económicamente, y es normal, a ver, evidentemente. O quizás no pueden, o no quieren, o no quieren, o no quieren, pero con que estéis aquí apoyándonos cuando hacemos directos, con que, eso, veáis los vídeos, os suscribáis al canal, deis like en YouTube. Todos son puntitos para ayudar a crecer el podcast. Recordad que, al final, todos son algoritmos, y entre más interacciones haya con nuestra cuenta de YouTube, con nuestra cuenta de Twitch, con tal, mejor se posiciona el podcast. Entonces, pues, muchísimas gracias, como siempre, chicos, por vuestro apoyo. Hola, Evil, que acabo de ver que acabas de entrar. Es verdad, acaba de entrar Evil también. Sí, Antonio también. Bien, estar, le hemos mencionado, estar en el césped con nosotros dentro de 10 días. Es verdad, exactamente. Solamente por decir, para la gente que no conozca mucho Twitch, si tenéis una cuenta Amazon Prime Video, no os cuesta nada regalarnos vuestra suscripción. Vais aquí debajo de la pantalla y aparece un botón aquí de suscribirse con Amazon Prime Video, entonces, si tenéis Amazon Prime Video, no os cuesta nada apoyarnos. Luego, hagáis suscripciones de pago, etcétera, etcétera, muchas modalidades. Twitch es una plataforma muy compleja, pero podéis, sin pagar nada extra de lo que ya pagáis por ser clientes de Prime Video, nos podéis dar vuestra suscripción al mes y nos hacéis muy felices. Y deis a que Santiago y yo, y Berta y Bea, tengamos estos micrófonos tan maravillosos. Sí, sí, sin duda es lo que dice Javi, el señor Omón lo va poniendo por aquí también de vez en cuando el link, por si os animáis. Es eso, a vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos llega una pequeña comisión que nos viene muy bien. Así que, chicos, vamos al meollo, vamos al meollo porque vamos a hablar de los negros. Vuelvo a decir, esto es una lectura con spoilers para los que hayáis llegado nuevos. El tren del hype ha sido un éxito, dice el cacharro. Fantástico, muy bien, fantástico. Un mi primer nivel 1 completado. Oye, pero bueno, estamos que lo petamos, estamos en rancho ahora mismo, estamos genial. Pues, como decía, esto es una lectura con spoilers. Esto es una lectura en la que van a aparecer cosas de... Uy, están regalando emoticonos nuevos, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, el propio Twitch está como entregando emoticonos a los seguidores. Oye, genial, fantástico. Bueno, no sé. Bueno, no sé qué son, pero fantástico. El caso, va, que me lío, por favor. Hay uno que parece un Squirtle, pero de otro color. Yo estoy indignado. Hay uno que es un gatito por ahí. Yo que soy de Bulbasaur, no simpatizo con la prioridad a iniciar ese Pokémon que no es a Bulbasaur, toco decirlo. Pues nada, queda dicho por parte de Javi. Como decíamos, vamos a hacer, ahora sí nos ponemos serios, cuatro lecturas, cuatro lecturas que son, que bueno, describen momentos importantes para el bando de los negros en la danza de los dragones de libro Fuego y Sangre. ¿Vale? Lecturas con spoilers, de nuevo, tanto del libro de Fuego y Sangre como probablemente también de la serie, por razones evidentes, ¿vale? Así que, como decimos, aquí haremos las lecturas y luego para Patreon haremos el análisis, ¿ok? ¿Qué chicos, estáis listos, preparados, a tope? Bien. Pues vamos a ello, venga, va. Vamos a empezar con una primera lectura. Y vamos allá. En el año 90, después de la conquista de Aegon, los monarcas compartieron uno de sus últimos buenos momentos al celebrar los esponsales de su nieta mayor, la princesa Rhaenys, con Corlys Velaryon de Marcaderiva, señor de las mareas. A sus 37 años, la serpiente marina ya era considerado el más grande navegante que Poniente hubiera conocido jamás. Pero tras sus nueve extraordinarias travesías, había regresado para contraer matrimonio y fundar una familia. Tan solo tú podrías haberme arrancado de la mar, dijo a la princesa. He vuelto de los confines de la tierra por ti. Rhaenys, a sus 16 años, era una joven bella e intrépida y formaba muy buena pareja con el marino. La jinete de dragones desde la edad de 13 años insistía en llegar a la ceremonia a lomos de Meleis, la reina roja, la magnífica dragona hembra que otrora había montado su tía Lisa. Podemos volver juntos a los confines de la tierra, prometió a ser Corlys, pero yo llegaré antes, ya que iré volando. Aquí tenemos esta primera introducción de los negros entre dos personajes que sabemos que son muy queridos por el team negros. Y vamos ahora con la segunda lectura. Bueno, la primera lectura está centrada en el personaje de Corlys Velaryon, un personaje tan importante que va a tener serie propia. O sea que la HBO le está haciendo una serie a Corlys Velaryon y desde luego la serie de Corlys Velaryon también tendrá a Rhaenys. Y aquí tenemos a Rhaenys con 16 años. Y la serie se llama Los nueve viajes, luego aparece, se va a llamar La serpiente marina. Pues va a centrarse también en las relaciones que tienen Corlys y Rhaenys, pero bueno. Gran pareja a la que amamos mucho. Gran pareja. Bueno, la segunda va a tratar temas más espinosos, yo creo. Sí, la segunda es un poquito más así. Vamos allá. En Rocadragón no se oyeron vitores. Por los salones y las escaleras de la torre del dragón marino resonaban chillidos procedentes de los aposentos de la soberana Rhaenyra Targaryen, quien bregaba y se estremecía en su tercer día de parto. No salía de cuentas hasta el siguiente giro de la luna, pero los acontecimientos de desembarco del rey habían infundido en la princesa una furia implacable que al parecer había precipitado el nacimiento como si el fruto de sus entrañas estuviera airado también y bregase por salir. La princesa lanzó imprecaciones durante todo el alumbramiento, trató de atraer las iras de los dioses sobre sus hermanos paternos y su madrastra, la reina, y detalló los tormentos que les infligiría antes de concederles la muerte. Maldijo asimismo al niño que gestaba, nos dice Champiñón. Se aferraba al abultado vientre mientras el maestre Gerardis y la comadrona trataban de trabar sus aspavientos y gritaba. ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Sal ya! ¡Sal ya! ¡Pero que salgas ya! Cuando al fin llegó al mundo el infante, en efecto resultó ser un monstruo, una niña que nació muerta. Contrahecha y deforme, con una oquedad en el pecho, en lugar donde debería ocupar el corazón, y una corta y gruesa cola escamosa. O así la describe Champiñón. Dice también el enano que fue el quien transportó a la criatura al patio para cremarla. La niña difunta había recibido el nombre de Visenia, anunció la reina Rhaenyra al día siguiente, cuando la leche de la amapola le había aliviado lo peor de los dolores. Era mi única hija, y la han matado. Me han robado la corona, y han asesinado a mi hija, y es menester que lo paguen. Así comenzó la danza, cuando la princesa convocó un consejo. El Consejo Negro denomina el relato verídico al contubernio de Rocadragón, contrapuestamente al Consejo Verde de Desembarco del Rey. La misma princesa Rhaenyra lo presidió sentada entre su tío y marido, el príncipe Daemon, y su fiel consejero, el maestre Gerardis. Sus tres hijos estaban presentes. Si bien ninguno alcanzaba la edad de la hombría, Jace tenía 14 años, Luke 13 y Joffrey 11. Dos guardias reales la acompañaban de pie. Ser Eric Cargill, gemelo de Seraric, y el poniente Ser Loren Manbrandt. Treinta caballeros, un centenar de ballesteros y trescientos hombres de armas, componían el resto del acuartelamiento de Rocadragón. Siempre se habían considerado una cifra suficiente para una fortaleza de tal poderío. Como instrumento de conquista, so si... Nuestra hueste deja algo que desear. Observó amargamente el príncipe Daemon. Una decena de señores, banderizos y vasallos menores de Rocadragón, tomaron también asiento en el Consejo Negro. Celtigar de Islas Arpa, Stawnton de Reposo del Grajo, Macy de Piedra Tormenta, Varemont de Punta Aguda, y Darklir del Valle Oscuro, entre muchos otros. Pero el nombre más relevante que brindó sus fuerzas a la princesa fue Corlys Velaryon de Marcaderio, la serpiente marina. Aunque ya anciano le gustaba decir que se aferraba a la vida. Como un marinero que se ahoga, se aferra al pez y de un nariz sobrado. Quizá los siete preservaran para esta última liza. Llegó Corlys acompañado de su esposa, la princesa Rhaenys, de 55 años, con el rostro magro y arrugado, y el cabello negro veteado de blanco, si bien tan fiera y arrojada como a los 22. La mujer que pudo reinar. La llama champiñón. ¿Qué podía tener Viserys que no tuviera a ella? ¿Una salchichita? ¿Es que eso basta para ser rey? Pues que reine champiñón, entonces. Mi salchicha triplica el tamaño de la suya. Quienes tomaron asiento en el Consejo Negro se consideraban lealistas, pero muy bien sabían que el rey Aegon II los tacharía de traidores. Todos habían recibido ya la orden de comparecer en Desembarco del Rey y presentarse en la Fortaleza Roja, a fin de jurar lealtad al nuevo rey. La suma de todas las huestes no podía igualar ni tan solo el poder de los Hightower. Las ventajas de Rhaenyra eran por contra muy escazas. Puede que alguno de los señores de mayor edad recordaran el juramento que había pronunciado cuando se nombró a Rhaenyra princesa de Rocadragón y heredera de su padre. En una época anterior había sido muy amada, tanto por las gentes de Altacuna como por el Común, cuando la vitoreaban como la delicia del reino. Muchos jóvenes señores y nobles caballeros habían impetrado sus favores, pero ¿cuántos lucharían por ella cuando ahora era una mujer casada de cuerpo ya añoso y engrosado por seis alumbramientos? Era una pregunta a la que nadie sabía responder. Aunque su hermano hubiera saqueado el tesoro de su padre, la princesa tenía a su disposición las riquezas de la casa Velaryon y las flotas de la serpiente marina le conferían superioridad en el mar. Además, su consorte, el príncipe Daemon, de valía demostrada en los peldaños de piedra, tenía más experiencia bélica que todos sus émulos juntos. Por no mencionar que Rhaenyra tenía dragones. Se vienen cositas. Se vienen cositas, se vienen muchas, muchas cositas. En fin, vamos a pasar a la lectura 3, una lectura que yo creo que, bueno, a muchos partidos de los negros nos gusta, la verdad. Pero bueno, venga, empezamos con la tercera. A ver, la primera lectura es pre-House of the Dragon. La segunda lectura es el final de la primera temporada de House of the Dragon. Esa tercera lectura... Vamos a tardar. Vamos a tardar. Sí, ha habido un salto temporal grande, yo creo. Vamos a tardar en verla en House of the Dragon, pero bueno, también la veremos, ¿no? Pero bueno. Entre tanto, el príncipe Daemon Targaryen se dirige al sur a toda prisa a lomos de Caraxes, su dragón. Sobrevoló la orilla occidental del Ojo de Dioses, bien apartado de la línea de avance de Secriston. Esquivó la hueste enemiga. Cruzó el Aguas Negras. Giró al este y sigue el curso del río hasta desembarco el rey. En Rocadragón, Rhaenyra Targaryen se puso una armadura de relucientes escamas negras. Montó en Syrax y alzó el vuelo en medio de una tormenta que azotaba las aguas de la vallada del Aguas Negras. La reina y su príncipe consorte se reunieron muy por encima de la ciudad, trazando círculos sobre la colina alta de Aegon. La visión desató el pánico en las calles, ya que el pueblo comprendió enseguida que había llegado el tan temido ataque. El príncipe Aemon y Secriston habían despojado a desombarco del rey de sus defensas cuando partieron a reconquistar Harrenhal. Y el matasangre se había llegado a Vhagar, la temible bestia, dejando sola a Fuego en Sueño y un puñado de crías inmaduras para hacer frente a los dragones de la reina. Los dragones jóvenes nunca habían tenido jinete, y la de en Fuego en Sueño, la reina de Laena, era una mujer destrozada. Podría decirse que la ciudad no contaba con dragones. Millares de personas salieron como una riada por las puertas de la ciudad, con sus hijos y sus posesiones mudándose a la espada, en busca de la seguridad de la campiña. Otros cavaron pozos y túneles bajo sus casuchas, agujeros lóbregos fríos y húmedos, donde confiaban guarecerse cuando ardiera la ciudad. El gran maestro Munkun nos informa que muchos de los pasadizos y sótanos secretos de subsuelo desembarco del rey datan de esa fecha. En el lecho de Pulgas se desencadenaron disturbios. Cuando por el oeste se avistaron las velas de los barcos de la serpiente marina que surcaban la vía de Laguas Negras rumbo al río, sonaron las campanas de todos los septos de la ciudad, y la muchedumbre tomaron las calles entregadas al saqueo. Cuando los capas doradas lograron restablecer la paz, los muertos se contaban por decenas. Con el Lord Protector y la mano del rey ausentes, y el rey Aegon lleno de quemaduras, mostrado en el lecho y perdido en sueños de amapola, le tocó a su madre, la reina viuda Alicent, organizar la defensa de la ciudad. La reina estuvo a la altura, cerró las puertas del castillo y la ciudad, envió a los capas doradas a la muralla, y mandó jinetes en caballos veloces a buscar al príncipe Aemon para que regresara. También ordenó al gran mestre Orwell enviar cuervos a todos los señores que no son leales, para que acudieran a defenderle a su verdadero rey. Sin embargo, cuando el apresurado Orwell llegó a sus aposentos, se encontró con cuatro capas doradas que lo esperaban. Uno agarró sus gritos mientras los demás lo golpeaban y ataban. Luego le cubrieron la cabeza con un saco y lo escoltaron a las celdas negras. Los jinetes de la reina Alicent no pasaron de las puertas, donde los capturaron otros capas doradas. A espaldas de la reina, los siete capitán que guardaban las puertas, elegidos por su lealtad al rey Aegon, habían caído prisioneros o muertos, el momento en que Caraxes aparecieron en el cielo sobrevolando la fortaleza roja. Porque los miembros rasos de la guardia de la ciudad seguían teniendo en alta estima a Daemon Targaryen, el príncipe de la ciudad, su antiguo comandante. Ser buen Hightower, hermano de la reina Alicent y segundo al mando de los capas doradas, corrió a los establos a darle al arma, pero lo capturaron, lo desarmaron y lo llevaron a rastras ante el comandante, Luthor Largent. Cuando Hightower lo acusó de cambiar capas, Ser Luthor se rió. Estas capas no las dio Daemon, dijo, Y no cambian, son doradas por los dos lados. Entonces atravesó el viento de Ser Wayne con la espada y ordenó que abrían las puertas de la ciudad para que entraran los hombres que desembarcaban de las naves de la serpiente marina. A pesar de la tan proclamada fuerza de su muralla, desembarco el rey cayó en menos de un día. Se produjo una batalla corta y sangriente en la puerta del río, donde trece caballeros de los Hightower y un centenar de soldados rechazaron a los capas doradas y resistieron casi ocho horas contra los ataques procedentes de dentro y de fuera de la ciudad. La visión de los dragones de la reina surcando el cielo descorazonó a los defensores y los leales al rey Aegon que quedaban se escondieron, huyeron o hincaron la rodilla. Uno por uno, los dragones descendieron. El ladrón de ovejas aterrizó en la colita de Visenia y ala de plata y vermizor en la de Rhaenys, delante del pozo dragón. El príncipe Daemon trazó un círculo alrededor de las torres de la fortaleza roja antes de bajar con caraxes al patio exterior y es prueba de tener la certeza de que los defensores no le infligirían daño alguno para indicar por señas a su esposa, la reina, que Syrax y ella podían bajar. Adam Velaryon se quedó en el aire, volando con bruma en torno a la muralla, para que el aleteo de las amplias alas coriáceas de su dragón sirviese de advertencia a los de abajo de que cualquier desafío se cortaría con fuego. Al comprender que era inútil resistirse, la reina viuda Alicent salió del torrón de Maegor con Serotho Hightower, su padre, en compañía de Setyla Lannister y los Jasper Wilde, bala de hierro. Lord Laris Strong, el consejo de los rumores, no estaba con ellos. Se las había ingeniado para desaparecer. El septón Eustace, que presenció aquella escena, nos dice que la reina Alicent intentó llegar a un acuerdo con su hijastra. Convoquemos un gran consejo, como hizo antaño el viejo rey, y planteemos la cuestión de la sucesión ante los señores del reino. Pero la reina Rhaenyra se burló de la propuesta. Me tomas por champiñón. Las dos sabemos qué decidiría ese consejo. Entonces ofreció dos opciones a su madrastra, rendirse o morir quemada. Con la cabeza agacha por la derrota, la reina Alicent entregó las llaves del castillo y ordenó a sus caballeros y soldados de poner todas las espadas. La ciudad es vuestra, princesa. Se cuenta que dijo. Pero no la conservaréis mucho tiempo. Cuando el gato no está, los ratones bailan. Pero mi hijo Aemon volverá con fuego y sangre. Los hombres de Rhaenyra encontraron a la reina loca Aelaena, la esposa de su rival, encerrada en su cámara. Pero cuando arribaron las puertas de los aposentos del rey solo vieron la cama vacía y la vacinilla llena. A Aegon II había escapado, así como sus hijos menores, la princesa Jaha'era, de seis años, y el príncipe Maelor, de dos, junto con Willisfeld y Rikar Thor, de la Guardia Real. Ni la reina viuda parecía saber dónde habían ido, y Lúthor Largen juró que nadie había cruzado las puertas de la ciudad. Pero no había manera de escamotear el trono de hierro, y Rhaenyra no pegaría a ojo hasta haber reclamado el asiento de su padre. De modo que se encendieron las antochas del salón del trono, la reina subió los escalones de hierro para sentarse donde antes había sentado el rey Viserys, y el viejo rey antes que él, y Maegor, y Aenys, y Aegon el dragón en días pretéritos. Ocupó su lugar elevado, con semblante adusto, vestida aún de armadura, y todos los hombres y mujeres de la fortaleza roja fueron llevados ante ella, y obligados a arrodillarse, suplicar su perdón, jurarle sus espadas y sus vidas, y rendirle homenaje como soberana. El septón Eustace narra que la ceremonia se prolongó toda la noche, ya hace a tiempo que había amanecido cuando Rhaenyra Targaryen se levantó y bajó los escalones. Cuando el príncipe Daemon, su esposo, la acompañó para salir de la estancia, pudo verse que su alteza tenía cortes en las piernas y en la palma de la mano izquierda, escribió Eustace. Fue dejando un reguero de sangre a su paso, y las personas juiciosas cruzaron miradas, aunque nadie osó decir la verdad en voz alta. El trono de hierro la había rechazado, y sus días en él serían breves. Estas veces siempre dan ganas de continuar con el chan-chan-chan, es como terminar y es como un... ¿Qué pasará? En fin, pues con esta tenemos la tercera lectura, y nos falta la última. Una lectura que debo decir, off the record, que Santi y yo queríamos mucho, no por nada, pero era una lectura que dijimos, tiene que aparecer esta lectura cuando leamos los capítulos de los negros, aunque no es una lectura de buen gusto, debo decir, pero Santi y yo estábamos especialmente interesados. Y menos para la gente tan pero negra como tú y como yo. Exactamente, exactamente. No nos pega, pero es lo que hay. Así que nada, vamos a ello. A la hora de la verdad, la caída de Rocadragón se resolvió en menos de una hora. Los hombres denigrados por Brum abrieron un portillo a la hora de los espectros para permitir que ser Marston Mares, tom lengua trabada y sus secuaces se colasen en el castillo. Mientras una banda se apoderaba de la armería y otra prendía a los guardias leales de Rocadragón y al maestro armero, ser Marston sorprendió al gran maestro Gerardis en la sala de los cuervos para evitar que las aves transmitieran una sola palabra del ataque. El mismo Ser Alfred capitaneó a los hombres que irrumpieron en los aposentos de Sir Robert Queens, el castellano. Cuando éste bregaba para levantarse del lecho, Brum le clavó una lanza en la grandiosa y pálida barriga. Champiñón, que los conocía bien a ambos, nos dice que a ser Alfred no le caía nada bien a ser Robert y tenía un gran resentimiento. Muy bien podría creerse, ya que la lanzada fue tan briosa que le sobresalió por la espalda, atravesó el colchón de plumas y paja y se hincó en el suelo. El plan tan solo salió mal en un aspecto. Cuando Tom, lengua trabada y sus rufianes echaron abajo la puerta de la cámara de Lady Baela para cautivarla, la joven escapó por el ventanal, corrió por los tejados y descendió por los muros hasta llegar al patio de armas. Los hombres del rey se habían ocupado de enviar guardias para hacerse con el establo, donde se encontraban los dragones del castillo. Pero Baela se había criado en Rocadragón y conocía más entradas y salidas que ellos. Cuando la alcanzaron sus perseguidores, ya había liberado de sus cadenas a Bailarina Lunar y la había ensillado. Así fue como el rey Jaegon, el segundo de su nombre, sobrevoló con fuego solar la cima humeante de Montedragón y bajó, esperándose a una entrada triunfal, en un castillo controlado por sus hombres y con los leales a la reina usurpadora, muertos o capturados. Pero lo recibió Baela Targaryen, hija del príncipe Daemon y Lady Laena, tan intrépida como su padre. Bailarina Lunar era una hembra joven, verde claro, con cuernos, cresta y alas del color de las perlas. Al margen de las grandes alas, no era mucho mayor que un caballo de guerra y pesaba menos. No obstante, era muy rápida y fuego solar, si bien mucho más grande, aún padecía el lastre del ala deformada y había sufrido heridas recientes causadas por fantasma ceniciento. En la oscuridad que precede al alba, se encontraron cual sombras en el cielo e iluminaron la noche con sus fuegos. Bailarina Lunar eludió las llamas de fuego solar, así como sus quejadas, rehuyó sus ávidas garras y después dio media vuelta. Atacó al dragón mayor desde arriba, le abrió una herida larga y humeante en el lomo y le rasgó el ala dañada. Los testigos del suelo decían que fuego solar daba tumbos, como ebrio, bregando por mantenerse en el aire, mientras Bailarina Lunar se volvía y lo acometía escupiendo fuego. Fuego solar respondió con una llamarada dorada, tan intensa que iluminó el patio de armas como un segundo sol. Una ráfaga que dio a Bailarina Lunar de lleno en los ojos. Con toda probabilidad, la joven dragona quedó cegada en aquel instante, si bien continuó volando y acometiendo a fuego solar en un amasijo de alas y zarpas. Al caer, Bailarina Lunar lanzó repetidas dentelladas al cuello de fuego solar y le arrancó varios pedazos de carne mientras el dragón mayor le hundía las fauces en el vientre. Envuelta en fuego, cegada y ensangrentada, Bailarina Lunar batió las alas desesperadamente para tratar de zafarse, pero sus esfuerzos no hicieron más que demorar la caída. Los observadores del patio corrieron para ponerse a salvo cuando los dos dragones se estrellaron contra la dura piedra, aún combatiendo. En el suelo, la rapidez de Bailarina Lunar resultó ser de poca utilidad contra el tamaño y el peso de fuego solar. El dragón verde pronto quedó inmóvil y el dorado rugió victorioso y trató de volver a alzarse, si bien acabó derrumbándose en el suelo mientras le brotaba sangre humeante a borbotones de las heridas. El rey Aegon, que había saltado de la silla cuando los dragones aún se encontraban a diez varas del suelo, se rompió ambas piernas al caer. Lady Baena acompañó al suelo a Bailarina Lunar. Quemada y baqueteada, la joven aún halló fuerzas para desencadenarse de la silla y apartarse a rastras de su dragón que se enroscaba en sus últimos estertores. Cuando Alfred Brun desenvainó la espada para matarla, Marston Mares se la arrebató de la mano y Tom lengua trabada se la llevó al maestre. Así fue como el rey Aegon, el segundo de su nombre, se hizo con la sede ancestral de la casa Targaryen, si bien el precio fue muy caro. Fuego solar jamás volvería a volar. Se quedó en el patio donde había caído y se alimentó del cadáver de Bailarina Lunar y más tarde de las ovejas que le mataba la guarnición. En cuanto a Aegon segundo vivió el resto de sus días con gran dolor, aunque debemos atribuirle el mérito de haber rechazado la leche de la amapola que le ofreció el gran maestre Gerardis. No volveré a tropezar con la misma piedra. No soy tan necio como para tomar cualquier pócima que vos me preparéis. Soy sobra de mi hermana. Por orden del soberano, la cadena que la princesa Rhaenyra había arrebatado del cuello al gran maestre Orwell para entregarse la Gerardis se utilizó para ahorcarlo. No se le brindó el final rápido de una caída brusca y un cuello fracturado. Se lo sometió a un lento estrangulamiento durante el que pateó tratando de respirar. Tres veces, cuando ya estaba casi muerto, auparon a Gerardis para que tomase aliento y después volvieron a soltarlo. Tras la tercera vez, lo evisceraron y se lo ofrecieron a un fuego solar para que se diese un banquete con sus piernas y entrañas. Pero el rey ordenó que se guardase un pedazo suficientemente grande. Para que reciba a mi querida hermana a su regreso. No mucho después, cuando el rey se encontraba en el gran salón del tambor de piedra, con las piernas rotas, vendadas y entablilladas, el primero de los cuervos de la reina Rhaenyra llegó de Valle Oscuro. Cuando Aegon supo que su hermana viajaba a bordo del violande, ordenó a Ser Alfred Brun que preparase un recibimiento acorde para su regreso al hogar. Todo esto lo sabemos hoy. Nada sabía la reina cuando desembarcó y cayó en la trampa de su hermano. El septoneustas que tenía en poquísima estima a la reina nos cuenta que Rhaenyra rió al contemplar la ruina de Fuego Solar el Dorado. ¿Quién ha sido? Dice que dijo. Debemos agradecérselo. Champiñón que tenía en altísima estima a la reina narra una versión diferente en la que Rhaenyra dice ¿Cómo ha llegado a acontecer esto? Ambos coinciden en que las siguientes palabras las pronunció el rey. Hermana gritó desde un balcón. Incapaz de caminar e incluso de ponerse en pie lo habían transportado en una silla. La cadera destrozada en reposo del grajo lo había dejado deforme y contrahecho. Sus facciones otrora graciadas se habían ablandado por la leche de la amapola y las quemaduras le cubrían la mitad del cuerpo. Sin embargo Rhaenyra lo reconoció enseguida y dijo querido hermano esperaba que estuvieras ya muerto. Tú primero contestó Aegon eres la mayor. Me complace saber que lo recuerdas respondió Rhaenyra parece que somos tus prisioneros pero no me tendrá pero no creas que nos retendrás por mucho tiempo mis señores leales darán conmigo. Si te buscan en los siete infiernos tal vez respondió el monarca mientras sus hombres arrancaban a Rhaenyra de los brazos de su hijo. Hay quienes dicen que fuese Alfred Broom quien la agarró otros que fueron los dos Toms Tanglebert el padre y lengua trabada el hijo. Ser Marston Mares fue testigo a sí mismo revestido con su blanca capa pues el rey Aegon lo había nombrado guardia real en atención a su valor. Pero ni Mares ni ninguno de los caballeros presentes en el patio de armas protestó cuando el rey Aegon II entregó a su hermana al dragón. Se dice que al principio fuego solar no pareció interesarse en demasía por la ofrenda hasta que Broom hizo un corte con el puñal en el pecho de la reina. El aroma de la sangre revivió al dragón que olisqueó a su alteza y luego la bañó en una descarga de llamaradas tan repentina que a Ser Alfred se le incendió la capa mientras se apartaba. Rhaenyra Targaryen tuvo tan solo tiempo para alzar la cabeza al cielo y proferir a gritos una última maldición contra su hermano antes de que las fauces de fuego solar la acometieran y le arrancasen un hombro con brazo incluido. Dice el septoneutas Eustas que el dragón dorador devoró a la reina en seis bocados tan solo dejó parte de la pierna izquierda. Para el desconocido Elisa Masi la más joven y gentil de las damas de compañía de Rhaenyra al parecer se arrancó los ojos ante la truculenta visión mientras que el hijo de la reina Aegon el menor observaba horrorizado incapaz de moverse Rhaenyra Targaryen la delicia del reino y la reina del medio año abandonó este valle de lágrimas el vigésimo segundo día de la décima luna del año 130 después de la conquista de Aegon contaba 33 años así que es mega épico esto es muy épico esto tanto la lucha de bailarina lunar como esto es top hay chicos de verdad cuánto hype veo a la gente hype 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 team negro team verde team negro veo por ahí barbacoa alguien dice por ahí señor mod ojo para esto o sea si esto llega queda mucho para la serie para esto por supuesto pero y ese buen hype que bien nos viene y esas buenas lecturas que nos nos animan y nos dan cosquillitas de verdad que ilusión veo a la gente muy emocionada también chicos esto está ya aquí esto es ya cara barraca esto es alucinante lo rápido que pasa el tiempo queda un mes queda un mes queda un mes es verdad queda un mes bueno un poquito más de un mes o sea para el estreno tal no pero para que podamos verlo queda un poquito más pero ojo estamos estamos nerviosos estamos contentos estamos con muchas con muchas ganas hay mucho hype mucho hype mucho hype además es que últimamente estamos que no paramos porque estamos recibiendo noticias por todos los lados hace relativamente poco tuvimos ese ese post de martín larguísimo donde bueno nos contaba algunas cositas interesantes y luego también el podcast que hicieron que luego Javi se encargó también los siete reinos de resumirnoslo un poquito y entre eso hay que darle un aplauso a Javi que se ha metido en la tarea titánica de hacer todo eso y acabó como en las mil pobrecito la verdad que ese día acabó tarde pero ojito ojito estamos emocionados yo al menos estoy muy contenta tengo ya muchas ganas y yo creo que es eso va a ser va a ser un verano muy muy canción de Hielo y Fuego mucho entre el Celsius la serie la Comic Con en fin muchas cosas así que muy contentos y nada chicos no sé si queréis añadir nada más o si no paso a hacer el buen spam y lo dejamos aquí por hoy no sé bueno a ver os hay que decir que hemos hecho esta lectura sobre los negros porque el podcast para Patreon de este mes va a ser sobre los negros los negros los dragones de la reina el mes pasado eran los brestaños los negros no hemos grabado todavía el podcast para Patreon de este mes la canción continúa pero no va a ser corto es tal caer sí auguramos que no va a ser un podcast corto pero bueno ya digo tenéis todos los podcasts para Patreon mira en el podcast de dos horas que me tragué el viernes a las dos de la mañana después de haber visto Thor Martin confirmaba que House of the Dragon va a arrancar con el concil año 101 tenemos un podcast sobre el concilio más dos horas hablando del concil año 101 que fue el podcast para Patreon del mes de mayo así que bueno si aquí tenemos mucho contenido pero si encima sois patrons la canción contenido tenemos aún más contenido del que ya tenemos aquí normalmente o sea que mucho material mucho material sin duda sí de hecho lo comentaba al principio del podcast pero está bien que lo recuerdes ahora al final porque si se ha añadido gente mientras estábamos haciendo las lecturas lo que decía muy bien Javi este mes lo dedicamos a los negros tanto las lecturas aquí en Twitch como el podcast para Patreon tenéis se ha puesto nuestro querido señor Mott ahí lo podéis ver en el bot el link patreon.com barra la canción continúa para aquellos que os interese apuntaros nosotros ya estamos a tope debo decir que ya tenemos ya hemos pensado cositas ya hemos hablado de cositas ya sabemos casi cómo vamos a funcionar durante esta época en la que tengamos que combinar pues serie con otras cosas así que por nuestra parte estamos haciendo los deberes y esperamos que vosotros también los estéis haciendo con muchas ganas de ver la serie y bueno pues con muchas ganas de oír lo que tengamos que contar sobre ella que yo creo que es lo hombre me parece ideal la idea que acaba de dar el señor Mott de hacerles una ride a nuestros queridos amigos de la empanada de la emprea que también están hoy de final de temporada así que ya que nosotros hemos terminado aquí pues por qué no ir a saludarles me parece genial pues vamos a vamos a recordaros un poquito lo que tenemos pendiente y cuando terminemos el señor Mott ya directamente os envía a todos a la empanada de la emprea para que podáis apoyarlos en ese final de temporada ¿qué deciros? ¿qué deciros? pues nada que esta semana tenemos si no me equivoco el podcast hoy ha salido precisamente ¿no? de momento el podcast que podéis escuchar hasta ahora es Bram si no me equivoco ¿verdad? y hoy ah bueno si esta semana sale Tyrion exacto y esta semana hoy ya tenéis los Patreon el de Tyrion que es un capítulo bastante interesante porque reciben noticias frescas noticias que pueden cambiar un poquito las cosas y veremos esas típicas charlas de palacio que tanto nos gustan hay que decirlo y analizaremos todo eso y todo lo que está por venir el miércoles lo tenéis abierto como siempre para todos más allá de eso pues este mes tenéis eso podcast Patreon sobre los negros y me dejo algo chicos es que el no ser Berta yo no tengo yo tanto experiencia en hacer la semana que viene el de Tyrion exacto y en algún momento antes de que termine el mes tendréis el podcast Patreon pues porque evidentemente tenemos lo del Celsius a mitad yo lo bueno es que la semana siguiente del Celsius tengo vacaciones así que pues me pondré muy juiciosamente a sacar antes de final de mes el podcast Patreon para que quede editadito informaros precisamente exacto esta semana Tyrion la semana que viene es Cion otro capitulazo y tenemos Celsius y no tenemos mamarrachada porque vamos a sustituirlo por el directo abierto que haremos en el Celsius hablando de cositas hablando de cositas pero vamos a tener a muchos invitados super guays como ha dicho antes Javi vamos a contar pues con Maglor vamos a contar con Evil vamos a contar con Kai también vamos a contar con la gente de Reyes a Hobbiton probablemente entonces muchas ganas espero que todos los que podáis estar allí pues vengáis a vernos y los que no pues que nos podáis seguir como siempre pues en Youtube que es donde lo vamos a transmitir así que gracias a todos por vuestro apoyo gracias por estar siempre ahí gracias a todos los que os habéis suscrito yo no tengo la opción de ver la lista de todos los que os habéis suscrito como tiene Berta pero de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos dais día a día semana a semana mes a mes porque eso es lo que nos da fuerza, energía y micros nuevos así que que más podemos pedir os dejamos ahora sí con Empanada de la Amprea mandadles un besito de nuestra parte decirles esto va por o sea un besito de la canción continua ponedles eso en el chat que seguro que que les hace mucha gracia y a todos los que estáis aquí pues muchísimas gracias y nos vemos en breve y atentos a las redes que hay cositas así que un abrazo muy fuerte un besito y nos vemos muy pronto hasta luego y nos vemos en breve